Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Hola, buenas noches, bienvenidos, esto es Agenda Cámara. Acaba de terminar esta semana la vigésima cuarta versión de la Feria Colombia Tex de las Américas, el más importante encuentro de insumos textiles en la región, y cuando hablo de región me refiero solamente a Antioquia, también a Colombia y Latinoamérica. Para conocer qué hizo la Cámara de Comercio, cómo se vinculó a través del clúster textil, confección, diseño y moda a este importante certamen, hemos invitado a la directora del clúster, Luz Eugenia Botero, bienvenida, buenas noches Luz Eugenia, y cuál fue la participación que el clúster que usted dirige y la Cámara de Comercio tuvieron en Colombia Tex de las Américas. Bueno, hicimos un encuentro empresarial nacional, en que participaron seis regiones del país, participaron 20 compradores y tuvieron 175 citas, las cuales se realizaron con los expositores de Colombia Tex. ¿Esos compradores que vinieron a buscar a Colombia Tex? Bueno, principalmente nuestras fortalezas, insumos para vestidos de baño, ropa interior, jeans y ropa de niño, que son grandes fortalezas que tiene Colombia, sin olvidarnos de otros productos. Nosotros también producimos ropa de cama y ahora que estamos evolucionando hacia el sistema, pues buscarán, no precisamente en esta feria, porque todavía no lo tenemos, pero seguro más adelante, la parte de insumos para cuero, calzado y otros sectores que se podrán vincular al sistema moda. A propósito del clúster y del sector, ¿cómo va la evolución en 2012 de este sector? ¿Qué peso tiene la economía de Antioquia y cómo se vislumbra este 2012? Bueno, nosotros somos desde Antioquia el 50% de la participación en el PIB de textil confección en Colombia y participamos también aproximadamente con el mismo valor en exportaciones, o sea, el 50%. En Antioquia generamos el 36% del empleo industrial y participamos con un 19% del PIB industrial. ¿Cuántas empresas conforman actualmente el clúster y qué se ha hecho con ellas recientemente? Bueno, si hablamos del clúster natural, es todo Antioquia, son alrededor de 12.000 empresas, incluyendo ya cuero, calzado y marroquinería, y hemos intervenido 3.000 empresarios con distintos programas y proyectos. Agenda Cámara estuvo en Colombia Techs de las Américas 2012, habló con los empresarios, habló con compradores nacionales. Esto fue lo que nos contaron. Empresas de fibras, hilazas, tejeduría, químicos, maquinaria textil, confecciones e insumos, entre otras, se dieron cita en Colombia Techs de las Américas 2012, la vitrina de negocios del sistema moda. A través de la Cámara de Comercio logramos concretar citas con los proveedores con los que teníamos como más importancia, los que queríamos como concretar con ellos citas, negocios. La Cámara de Comercio nos apoyó en la consecución de las citas y pues el acompañamiento dentro de la feria. Ha sido maravilloso porque he conseguido bastantes proveedores con telas de diferentes texturas, tanto en punto como en plano, que la verdad es que estoy muy contenta. Para nosotros Colombia Techs es la feria más importante en América Latina. Colombia representa para nosotros un punto medular de donde se desarrolla toda la moda. Hemos tenido más o menos unas 60 citas, de todas las cuales 6 o 7 han sido muy importantes. Hemos logrado cerrarlo. Es evidente que estas ferias especializadas son el escenario propicio para hacer negocios en Antioquia y en Colombia. Directora, para el caso del clúster textil, confección, diseño y moda, ¿cuál es el trabajo pendiente en 2012? En 2012 continuaremos apoyando a los empresarios en que accedan más fácil a los mercados, que sus negocios sean mejores, a través de fomentar el fortalecimiento de sus marcas y el incremento de la productividad de los diferentes eslabones de la cadena. De mano también con el programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Programa de Transformación Productiva, sectores de clase mundial. Muchas gracias por su información y por su presencia en Agenda Cámara. Este tema y todos los que tratamos en este espacio pueden encontrarlos ustedes en www.camaramedellin.com. Allá, en esa ventana virtual también los esperamos. Será hasta una próxima ocasión que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presentó Agenda Cámara.